Amables televidentes del canal JM Televisión, nos encontramos aquí en el Parque de los Algarrobillos donde hoy se ha dado cita el señor alcalde del municipio de Bayupar, El Mello Castro González con todas las representaciones subsectoriales en el gabinete municipal para dar a conocer hoy la rendición de cuenta de lo que ha sido su administración en el año 2020 y parte del 2021 cuando hoy se cumple la fecha para la rendición de cuentas de todo lo que ha hecho en su administración allí resalta el señor mandatario en cada punto, en cada sector, lo que ha hecho como inversión lo que se ha restablecido hasta ahora, esperamos que sea del agrado de los televidentes lo que ha hecho el alcalde y que se entre a evaluar realmente las inversiones que ha hecho los alcances y los logros de los mismos recuerde que somos la voz de los que no tienen voz para Canal JM Juan Alberto España